¿Cómo se organizaban las jornadas? Y que saliera todo, yo creo, más democrático. La idea era que hoy salga el relevo para el año que viene los nuevos organizadores-organizador y que ahora era el momento de que quien quiera presentarse, pues que suba y lo exponga. Creo que el requisito era que hubiera patrocinado este año y el anterior y que sea un miembro relativamente activo de la comunidad para ello. Yo conozco a uno de momento, el único que se ha pronunciado, no sé si hay alguien más. ¿Dos? ¿Tres? Pues subir rápido que te los doy 30 segundos. Y, exacto. ¿Van a haber diferentes candidaturas? Que van a exponer lo suyo y, posteriormente, no sé dónde, pero en algún sitio tendré unos papeles. Fuera podréis votar por empresa. Es decir, tendréis que, si venís cuatro de la misma empresa, únicamente es un voto. En el papel os hace escribir el nombre de la empresa y luego a la empresa a la cual vosotros dais vuestro voto para salir el año que viene. No sé si contarán hoy, lo dudo que tenga tiempo, pero saldrá, esperamos que mañana, para ser transparentes o, si no, a malas en la lista de correo. Pero esperemos que mañana poderoslo decir. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que decir? Pues quién eres, de dónde vienes. Bueno, soy Ana Juaristi, soy CEO de Avanzos y si hiciéramos las jornadas, bueno, si las organizásemos nosotros, pues volverían a ser en San Sebastián. Bueno, nosotros organizamos las de 2012, creo. No sé, Nacho tiene ahí la papeleta. Las de 2012 han pasado ya cinco años, el año que viene sería 2018 y estaría encantadísima de volverlas a organizar allí. Y bueno, pues sin más, o sea, no tengo casi ningún motivo, simplemente pues me ha apetecido volverlas a organizar. Ya está. Hola, yo soy Ángel de Guadaltec, de Sevilla. No conozco a nadie porque es la primera vez que subo, pero nuestra empresa lleva seis años presentando candidatura en Sevilla. Todavía no se ha realizado allí, a pesar de ser la cuarta ciudad más importante de España. Y bueno, ¿qué voy a decir? Tenemos muchísima ilusión en que se produzca allí el evento. Muchas ganas y desde luego que vamos a tratar genial y que el viaje a Sevilla, de luego, va a merecer la pena. Gracias. Buenas tardes, soy Antonio Cánovas, Ingeniería Cloud, vengo de Cartagena, Murcia. Somos varias empresas las que estamos aquí de la región. En algunas ponencias ya hemos participado y no este año, llegué tarde. Y bueno, varias de las empresas que estamos allí ubicadas y proteciendo dos, pues ya he hablado con ellos y estamos interesados en formar el evento allí. Creo que podemos hacerlo bien, aunque bueno, habéis dejado el hito muy alto. Enhorabuena sobre todo por el evento de lo que es Sprint, que la verdad es que los que no habéis estado, pues animaros, que el próximo puede ser increíble. Y espero que me lo contéis allí en Murcia. Gracias. Yo quería comentar, el año pasado Santi se presentó. ¿Qué haces ahí sentado? Pues yo creo que las de Lugo, que fueron un año antes que las nuestras, 2011, pues yo creo que fueron una de las más divertidas. La de Lugo y la de Granada también. Vamos a seguir, dejaremos unos papeles allí y eso. Por empresa, por favor, un voto y ponéis a la empresa que apoyáis y ya está. Ya veremos cuándo sale el resultado. O sitio, sí, había Sevilla, Donosti y Cartagena. Lo que queráis. Vale. Sí, mejor. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.